...cuidado, Prato que va, habilitado, este es Prato, viene por el primero y la tiene Prato... ...golazo... ...gol... ...o parecido por lo menos, acá lo vemos, va a recibir... ...amaga, se acomoda y le va a dar al segundo palo, el arquero queda parado... ...inatajable, muy bien Prato, muy bien, ahí va... ...golazo... ...le va a entrar Lucas Prato, autor del primer gol en el encuentro... ...a ver va Prato, Prato, Prato... ...papa... ...cerro... 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 ...cubero, inside the ball for Prato... ...gol... ...all the right for Agustin Alione... ...Alione slides it back, the center of Fabian Cubero, for the perfect header for Lucas Prato... ...Velez-Sortfield won, Laikida won, in the Jose Amalfitan Stadium, in Buenos Aires... ...second goal of Lucas Prato, in the Copa Sudamericana... ...Velez-Sortfield very, very close, from the quarter-finals... ...sale el Poroto Cubero, pelotazo del Poroto, el pelote para Canteros... ...ganó Canteros, se viene Canteros, a ver si puede, Prato está... ...Dominguez, ¿por qué? Porque Papa se había proyectado, porque Papa quiere, porque Papa va, porque Papa va a intentar... ...por así está Prato, al aro, Prato, Prato, Prato... ...golazo... ...más por la concepción de la jugada... ...después vamos a analizar la posición de Papa... ...excelente visión de Domínguez para ver a Papa... ...y después Prato hace todo bien... ...el freno le enganche para el lado... ...contrario hacia donde se dirige la defensa... ...la defensa se corre a su lado, Prato va hacia el otro... ...engaña a todo el mundo, encuentra el espacio para el remate... ...y el remate es fabuloso... ...muy Bo Copete, depende de él nada más... ...escafó Copete, aceleró, frenó... ...coloca al centro, al medio... ...¡Prato, gol! ¡Gol! ¡Gol! En el mejor momento de Vélez, de mayor calidad... ...de mayor aceleración... ...cuando la intensidad estaba bajando... ...entró Copete, vaya... ...rédito que le dio este cambio... ...un cambio de ritmo justamente... ...allí por la izquierda... ...qué bien... ...aquí va mirándolo... ...Prato, libre, libre... ...abre el pie... ...Lucas Prato... ...allí va... ...advertencia de Rapalini... ...allí va... ...el Oso... ...Toooo... ...Liverpool, en Uruguay... ...así es... ...la pelota jugada para Insúa... ...el toque había sido de Rescaldani... ...del otro lado se mueve Papa... ...peligrosamente... ...engancha Insúa... ...toca Insúa... ...ahí está Vélez con vela... ...centro de vela... ...entró Rescaldani... ...el medio... ...Prato... ...GOL... ...on one side we have... ...Lucas Prato... ...on the other... ...Juan Carlos Olave... ...blows the whistle... ...Saula Verni... ...Prato... ...Kicks it... ...GOL... ...oh... ...y aquí está... ...Prato... ...sigue Prato... ...el arquero rebote... ...GOL... ...Cáceres... ...Figueroa... ...Gana Romero... ...Prato... ...Prato... ...Bien Prato... ...Che... ...Prato... ...compaña Canteros... ...también Cáceres... ...Cáceres... ...haces el gol... ...Cáceres... 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 ...GOL... 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 ...Cáceres... ...Cáceres... ...Mauro... anima a Leone, Prato, Prato, competente a Leone por afuera, así va Leone, es gol de Forreira, así va Prato para ganarlo, ¡Gol! ¡Gol! ¡De Mele, de Mele, de Mele, de Mele! A los 41 minutos y medio será el gol del campeonato, pregunto, extenuado queda el goleador Lucas Prato, en nombre de la valentía, de amor propio, el orgullo de la entrega, y le dice presente, y le dice vive, aquí en Floresta será el gol del campeonato por afuera, parece a Leone, a los 41 minutos del segundo tiempo, Vélez gana, Vélez 1, All Boys 0, Lucas Prato, el autor del gol que puede costarle un campeonato. Un verdadero tanque, imparable, lo que trabajó para el equipo, desde la mitad de la cancha, arrancó por cualquier lado, ahí la pelota llega para Leone, la está esperando, llega él, había arrancado en la jugada, en la mitad de la cancha, estamos hablando, como balance, del mejor jugador, que ha tenido Vélez Arfiel, por lo que significó, en la estructura del equipo, por el gol. arranca Vélez, que no quiere ganar en el final, escapa, papa, se manda Emiliano, encuentro al hueco Copete, depende de él nada más, escapo Copete, aceleró, frenó, coloca el centro al medio, o preto gol, gol. 1 a 0, en su estreia, el actual campeón, la tentativa de Lito Ramírez, la joia de los argentinos juniors, acabó desarmado, Cabral pone la bola en el chão, este es el Ferreira. La diferencia es esta mano, cuando los argentinos juniors, pega la bola, sai en la correría, y Vélez intenta la jugada, olha ahí, que belleza. Bom lance de Prato, limpo en la cara del gol, Marquette, gol. Pudo el chugue acomodarse, le queda Prato, a Prato, sigue Prato, frena Prato, el pase para Bella, está Bella en el área, enganchó para la superfila, y tiró, el arquero Prato, gol. Gol. La pelota sigue en poder de Vélez, de Domínguez para, Prato de Prato para Bella, esto es peligrosísimo, atención con esto, atención con el sub, atención con el pocho, está el primero, Prato, penal no, Prato, 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 gol, 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 gol. Gol. Vélez Sérfile son los que están marcando la diferencia, ahora fue uno de ellos, fue Bella, que arrancó por aquel lugar, Prato tremendo, esperando siempre, Abecasis, es el primero que saca la pelota, toma, el rebote, el mismo delantero, siempre por la izquierda, Fue lo más peligroso que había tenido Vélez Sárfiel Y se coloca en ventaja por un tanto contra cero Había tenido demasiado en el viaducto Arsenal 4 a 0 Se desprende Domínguez, va Vélez por un descuento Lo persigue Bastía A continuación Vela, el centro de Vela al área ¡Ah! Ferreira rebote, Prato, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Vélez! ¡Lucas Prato achica la diferencia a 10 minutos del final! Ahora, ahora Colón le gana a Vélez pero 3 a 2 Acaba de descontar Lucas Prato para el Fortín Estaba apretando Vélez, no era claro Pero estaba ejerciendo presión Y acá esta pelota cae en el área, le pega a Prato Pasa entre varias piernas cuando Pozo la ve Ya la tiene muy encima Mérito de Prato que la agarra como venía, ¿no? Y achicó los tiempos con eso Quedan 10 minutos Vélez está solamente Abo de lejos, no pudo retener Campestrini Definió Facundo Ferreira Buena jugada, pelota para Prato Prato quiere con Insúa Sigue Prato, está tiró ¡Gol! 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 ¡Gol de Vélez Arfiel! ¡Lucas Prato! Los delanteros vienen marchando en Vélez Arfiel Ahora es Lucas Prato Impone su sello para que Vélez aumente la diferencia A los 9 de la primera parte Está ganando Vélez 2 a 0 frente a Arsenal en Sarandí Después del gol no llegó más Vélez Ahora llegó su contundente Que bien Insúa No participa de la jugada Vean, toca Va No viene Rebota Él no está en el camino del arquero Y Lucas Prato pone Vélez 2 Arsenal 0 en la noche de Sarandí Quinto gol es el goleador de Vélez Fox Sports No FoxSports.com.br Cerro llevó para o fundo Grande jogada E o Cerro contra o Sabia O cruzamento para o Prato Defesaça no Reda Queima a roupa Para Dominguez São as emoções do Campeonato Argentino Do Fox Sports Uma transmissão especial para você A partir de hoje Campeonato Argentino pegando fogo Do Fox Sports Insúa Levó para cima Caiu dentro Así está el partido en el parque El primero de Rodríguez Debe su vuelta Y el último había sido en abril Desde 2002 Y encima eso Y se viene Lucas Prato Va por la réplica Vélez Pelota que pasa por el Pocho Y suba Vino para Ferreira El Pocho El Pocho Sacaba Guerrero Gastón Díaz en esta Prato La hizo bien Lucas Ya viene Prato El Pocho Atención Este es bueno Papá También está Lucas Prato A ver Prato Prato Le movieron Toda la tarde Así va Zapata Prato En la búsqueda de Semprate Y fue letal Vélez En dos jugadas Fue letal La acelera con la cabeza Inalcanzable Los defensores Le sacó Una ventaja Propia de un fútbol